No te olvides del lector po, po, poeta. El lector de poesía es el más exigente, inteligentísimo, culto, preparadísimo. La poesía no es para cualquiera y no cualquiera escribe al óleo con el pincel de Francis Bacon. Reconoce el límite de tus posibilidades. Limítate a la acuarela en tus comienzos. Abocetea con delicadeza. Filtra, tamiza, depura. Explora tu veta sin brocear tu mina. El sonido está en la letra. La voz, escritor, se te da por añadidura. No recortes nada de volteretas de bolotinero. Guión de pirotecnia. La torta de letras no precisa crema. No pulses tu lira por monedas de oro o bronce. Proverbio japonés. Habrás de tomar en cuenta lo de siempre. La luna, las flores, la muerte, la tristeza. La doble circulación. El inasible equilibrio entre vómito y estilo. Las mujeres de palabra. La diosa. Las musas. Las figuras. Los recursos. Lo de siempre. En odres otros. Medita tus versos siete veces. Y tu verbo cuarenta veces siete. Suma dos más dos. Descuenta. El IVA. Medita tus versos siete veces. Y tu verbo cuarenta veces siete veces cuatro 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 veces cuatro